Hola que tal chicos, soy de nuevo Super con un video mas de Fortnite Así que chicos, arrancamos con un video mas de Fortnite Fuimos Hola chicos Estoy probando el skin de Batman Así que chicos, ahora vamos a jugar Fortnite con el skin de Batman Así que si les gusta estos videos chicos, no se los olviden de dejar su like Si llegamos a 50 likes, hubo otro video mas con diferentes skins O no se, alguna sugerencia que quieran dejar ustedes abajo chicos Lo pueden hacer y yo les estaré respondiendo Y si es acerca de un video, pues de algún juego o algún skin Pues lo hacemos también Así que chicos, like, si llegamos a 50 likes, hubo otro video mas de Fortnite Así que vamos a probar el skin de Batman Tengo un proyecto en mente chicos, que me gustaría que participen Si eres de los que te guste este video de Fortnite No te olvides de dejarme un comentario abajo Decir Super, quiero formar parte de Bye Super Aventuras Y yo con un gran gusto paso a responderte Y a decirte como podemos hacer para que seas parte de este proyecto Así que chicos, ya somos bastante en el canal Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí, que todo el tiempo me ven Un saludo a todos los suscriptores que son lo mejor que me ha pasado chicos Así que esto es para ustedes Si tienen alguna sugerencia o algo no se los olvide dejarlo abajo en el comentario Yo lo voy a estar leyendo Y chicos, no me queda más que decirles que Pónganse cómodos, agarren sus bebidas, sus palomitas de maíz Agarren lo que más quieran y disfruten del video que esto fue hecho para ustedes Así que chicos, yo me estoy despidiendo Y nos vemos hasta el próximo video Así que ¡Fuémonos! ¡Suélteme aludinche! ¡Suélteme aludinche! ¡Suélteme aludinche! ¡Suélteme aludinche! ¡Suélteme aludinche! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si a ti te gusta hacer videos de YouTube No te olvides de dejarme un comentario abajo Decir que soy más parte del proyecto de Vice Super Aventuras Y yo lo voy a estar respondiendo Y dando la temática como va a ser Así que chicos un saludo grande a todos ustedes Que todo el tiempo están ahí viendo mis videos Aguantando mis locuras Gracias por estar ahí Y estos videos son creados para ustedes Nada más que para ustedes Muchísimas gracias No se les olvide darle like, suscribirse, comentar Esto es Vice Super Aventuras Y nos estamos viendo hasta el próximo video Así que suéltamelo DJ ¡Fuémonos!